Y tres hiérarches Y tres triálos fuštíres Y funtion Mártirés Y mezýntes Y a más Mónom t' onoma t' Más συnggiñe Más anypsóni Y taftókrona Más tapeynóni Me t'i zetiké ennia Tis tapeynos Pios έχome Prostá mas Pios ακολουθούμε Pianón Máthitai Emaste Máthitais Máthitavsas 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 Pianón 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 Máthitavsas 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 Pianón Máthitavsas Máthitavsas Pianón Máthitavsas 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 Pianón Máthitavsas 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 Y la gente se pide y la vida del hombre, la vida, la vida, la vida, la vida, todo se pide, porque algo más allá de que se pide. El Dios se encuentra en el hombre. Y se encuentra en el hombre que ha aprendido a su mente de la autoridad. Y eso no es solo que creemos en el Cristo. Es el Dios, pero que es un hombre. El Cristo se ha entrado, no solo que nos ha levantado el hombre. Ella se ha levantado. Y no solo que nos ha levantado la vida. de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. De la vida, de la vida, de la vida. 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 Gracias. 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 Gracias.